Este año el reconocimiento cinematográfico recayó en Juan José Ballesta. El mismo declaraba que estaba encantado de estar en La Solana y encantado de recibir este premio. Además explicaba que la cosa está muy complicada, que ahora va a empezar un programa de televisión y va a estrenar una producción polaca en la que colaboró. Yo venía encantado, saber que me estaban buscando por aquí, que el año pasado habían preguntado por mí y tal. Vamos, en cuanto me entera he venido corriendo. Y muy contento, hemos comido muy bien, estamos encantados y nada, muy bien. La cosa está muy complicada, yo fíjate que desde Acabé, Hispania, no he vuelto a hacer nada y hace un año ya. Ahora empiezo un programa de magos, pero no he pegado para el agua, nada más que me he buscado la vida y la vida y la vida y no, está la cosa, cada vez va peor, macho. Ya han cortado las subvenciones, han cortado todo y está todo que se cae. Pero bueno, por lo menos, mira, es lo importante que se sigan haciendo cositas así y para eso estamos nosotros, para venir y colaborar y aportar nuestro granito de arena. En la pantalla se proyectó un reportaje del artista con imágenes y las películas que ha realizado. El Bola, Siete Vírgenes, Cuarta Planta, Entre Lobos, con palabras de algunos actores, amigos del homenajeado. Por su parte, el alcalde de La Solana, Luis Díaz Cacho, declaró que el Festival de Cine y Vino Ciudad de La Solana ha conseguido ser un referente para la sociedad solanera. Yo creo que hemos conseguido en estos dos años algo que nos propusimos y es hacer del Festival de Cine y Vino Ciudad de La Solana, pues el Festival de la Sociedad Solanera, el Festival del Pueblo. Yo estoy muy contento, he participado en todo lo que he podido esta semana y estoy muy contento porque he visto muchísima participación. Con una participación superior a los 50 vinos se ha celebrado el concurso de vinos, en los que finalmente han sido siete los premiados, siendo recogidos los galardones por los responsables de las respectivas bodegas. Un total de 257 cortos se presentaron en la octava edición del Festival Cine y Vino Ciudad de La Solana. El premio Airene, dotado con trofeo y 1.800 euros, fue para el corto abstenerse a agencias de Gaisca Urresti. Es una pequeña historia, un cuento de Navidad que pasa el 24 de diciembre y cuando una pareja que busca un piso para ir a vivir juntos, una pareja para mayor compromiso, acuden al anuncio de una anciana que vende su piso. Y bueno, pues esa visita que hacen, en el que la anciana va a verse más interesada en saber de sus vidas que en venderles la casa. Con el colorido musical de salsa flamenca y una versión de la canción que daba título a la película Tómbola de Marisol, con una lluvia de globos en el escenario, se daba por finalizada la gala y el festival.